Ya estamos, ya estás Peter, muy bien, seguimos compañeros, segundo, amor, hay de todo en las cosas estas del 14 de febrero compañeros, si, entonces, vamos a cantar eso, si, a ver que les parece, adelante Peter, pero antes compañeros, saludos, yo tuve un amor, y me traiciono, dejándome en el alma una desilusión, tuve de aquel amor una amarga impresión, y de casualidad te apareciste tú mi segundo amor fue quien vino a borrar esa duda constante que yo tenía culpa de aquel amor en quien yo creía yo yo que siempre creí que solo había un amor hoy hoy con el cielo aprendí que hay un segundo amor yo yo me casé por la iglesia me casé como Dios manda con un ramito de azar musquio sobre la solapa santiguando los pecados de un hombre que apunta canas ella vestida de blanco, pureza certificada una elfombra hasta la puerta, órgano, misa y campanas y un anillo de oro con una fecha grabada pero fue lo que Dios quiso por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres que nadie puede explicarlas ella torció su camino de la noche a la mañana pero a nadie a nadie le deseo ese tormento en el alma la vida entre ceja y ceja como un cuchillo clavada viendo irse de las manos algo que se nos escapa nunca le hice un reproche ni le dije una palabra pero yo lo presentía y el corazón nunca engaña y un día nos separamos y aquí la historia se acaba y solo con mi tristeza y el derrumbe de mi casa con un silencio de muerte en puertas empestilladas lo que pasó lo que pasó Dios lo sabe que hay penas que no se acaban y un día encontré a la otra sí, la otra esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata la otra una mujer diferente con un corazón de oro y una vergüenza en la cara sencilla casa disueña trabajadora leona para defenderse y una hormiga para la casa y a esa a esa le llaman la otra como una espina que arde y es la que sufre conmigo y es la que seca mis lágrimas y se funde en mi agonía igual que el oro en la fragua sí yo me casé por la iglesia me casé como Dios manda ella vestida de blanco pureza certificada la otra ni se ha vestido de blanco ni le han tocado campanas ni le han prendido azares que a ella no le hacen falta para ser pura y sencilla como una fuente sellada y aunque le llamen la otra para mí es la mía y basta pero que nadie la toque que nadie diga una palabra que pueda ofender su nombre que nadie intente humillarla que me juego de hombre a hombre y me mato cara a cara con quien sea y donde sea que si no tiene un anillo con una fecha por dentro yo le he regalado uno con besos oscuros sin mancha y le he vestido de blanco con rayos de luna clara y aunque no se dice llora ni le han tocado campanas ni le han prendido azares esa, la otra, me quiere como Dios manda yo que siempre queré que 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 Solo había un amor Hoy con el tiempo aprendí Que hay un segundo amor Gracias por ver el video